Los diputados y presidentes municipales que resulten electos este 7 de junio tendrán la oportunidad histórica de intentar reelegirse en el 2018. Será la primera vez en la historia moderna del país en la que se practique la reelección desde que ésta fue abolida en 1910 con el triunfo de Francisco y Madero. Los diputados podrán hacerlo hasta por tres veces igual que los presidentes municipales, es decir por nueve años y los senadores hasta en dos ocasiones, esto es por 12 años. La reelección de los legisladores ha sido cuestionada por muchos pues afirma abre la puerta a la reelección de gobernadores y probablemente hasta la del presidente de la república. La pregunta es si el país está en condiciones de debatir nuevamente la posible reelección presidencial como se ha manejado soterradamente.